Ahí está. Ahí viene. Es la misma. No manches. Sí, pero... ¡No! ¡No! ¡Está más! ¡Ay! Es una cosita buena. Sí. Ah, su mano. Es otra, güey. Es otra, no, no. Mira nada más. Y en el cuchillo. Estas son las lovinitas que andamos buscando. La segunda. Vamos a ver cuánto pesa. Ahorita salió una de un kilo y medio. Vamos a ver. Muy bien, como les decía. Salió ahorita una de un y medio. Esta está pesando los dos kilitos. Vamos a... A ver el animalito. Miren nada más qué hermosura de belleza. Bruto, bruto. Nomás cayó. Cayó el señuelo. Lo agarró muy fuerte. Y no les quiero platicar la pelea. Vamos a voltear. Oh, 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 oh. Se fue. No se se roba, güey. Vámonos. Listo. Buena pesca. Ahí está. Ahí está. Ya está arriba de la lucha. ¿Cuánto no salía? Sí salió Está El tercero Cualquier chingaderita arriba de un kilo ¿Cuánto? Arribita de 17 Mira Vamos a volverlo Ahí salió, estábamos Peleando con él, se nos empaló aquí En todos los tronquitos Y estuve pescando con técnica carolina Entonces eso fue lo que Lo que hizo que Que se empalara Bueno y salió Vamos a ver cuánto pesa Un kilo y medio 18 18 18 Se pasó Por la medida Pero pues muy bueno Como dice el amigo Está bueno para el cachanceviche Pero aquí es pesca deportiva Un saludo para el tío René Vamos a dejarlo aquí al agua Bueno seguimos Vamos a ir a un laguito A ver qué tal nos va ahí Ahí nos lo recomendó un amigo Señor Javier Castaños Vamos a ver las imágenes Adelante El hoy Muchísimas gracias Al contrario gracias a ustedes Muy padre la pesca Que va a pasar a pasar un día Muy muy bien Oye para la gente que siempre nos pregunta Sobre las rentas Las rentas de las lanchas ¿Nos puedes dar información? Claro que sí Tenemos lanchas para pesca De una persona a cuatro personas Ahí tenemos los catamaranes De una persona hasta diez personas máximo Todos cuentan con chalecos salvavidas Todos van protegidos Tenemos cañas también para De renta Las prestamos Las rentamos Tenemos una tienda de pesca aquí también Un poquito de todo Surgida Tenemos unos kayaks también de remos Un poquito de todo tenemos Excelente Ahora para la raza por ejemplo Que trae su lancha Que quiere venirla de paraje con ustedes ¿Ustedes manejan el servicio de pensión? También tenemos la pensión Tenemos una pensión Cobramos mil doscientos cincuenta mensuales Bajo techo Fuera de techo Cobramos seiscientos cincuenta mensuales Incluye todas las rotadas Para todos los pescadores Se pueden venir en su carro De taxi Lo que sea Nosotros se las rotamos Este Para que no se preocupen Con nada Perfecto Bueno ¿Cómo hacemos para contactarnos con Eloy? Pues tenemos aquí los teléfonos Este Es el 823 23 225 05 Y también el Live ID Este 52 asterisco 6451 Asterisco 198 Cualquiera de esos dos teléfonos Nos pueden contactar Estamos a sus órdenes Excelente Pues muchísimas gracias Gracias a ustedes Y los esperamos pronto Claro que sí A toda la gente Seguimos con más Vamos llegando aquí al laguito Es un laguito que está cerquita de aquí de puertos acuáticos A un lado de donde está el depósito Y estamos tirando en técnica en Texas Vamos a ver si sale algo ahorita para mostrarles a los amigos para que se vengan aquí con su familia Este le hicieron la idea es Con la finalidad de traerse a los niños Y pues de que pesquen más rápido y que se diviertan Vamos a ver si tenemos suerte para sacar aquí una lobina Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Pues comprobado Comprobadísimo Pesca y libera y todos nos divertimos ¡Besca y libera y todos nos divertimos! Nobody said it was easy No one ever said it would be this hard Oh, take me back to the start Siguen saliendo aquí robalitos en el laguito Que si hay Si hay Ok, vamos a liberarlo Este ya está más grande Este es el segundo mío Este es el más grande que ha salido ahorita aquí A lo mejor como será un kilito arriba Arriba de un kilo Este es el más grande que ha salido El más grande que ha salido I'm going back to the start I'm going back to the start Aquí al laguito Y obviamente pues la recomendación de siempre Pescar y liberar para seguirnos divirtiendo Saludos y nos vemos en la próxima cápsula Gracias por estar con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!